Música Señores y continuamos con el desenvolvimiento de este subprograma matrinobiasmo que llega a ustedes gracias a nuestra gente de El Corrido RD Esas escapaditas de matrinobiasmo que nosotros les recomendamos el viernes de matrinobiasmo, el martes de matrinobiasmo Porque ustedes saben que no se trata del viernes, se trata de ese espacio que es necesario para tu relación Entonces ellos tienen martes y jueves karaoke para aquellos que les gusta liberar el salir de la rutina, les gusta cantar Pues tienen martes y jueves de karaoke y también tienen una comida mexicana con un sazoncito dominicano como una fusión Lo que se está usando mucho a nivel gastronómico en El Corrido RD Ahí están y nada más, usted tiene que decirle, mira yo vengo de parte de matrinobiasmo Y usted reciba su cariñito, además de ese tiempo especial en pareja También, ustedes ven que yo muevo mucho la mano, que siempre vengo con una coquetería, una cosa Es que yo confío mis joyas a nuestra gente de Gil Rose Gil Rose está en Agora Mall, en el tercer nivel, casi frente a Casa Cuesta Y estamos en Galería 360, al lado de Café Santo Domingo Eso viene, que vamos a hacer como ese choquecito de placer Que usted mientras espera que le envuelvan sus regalos, vamos a decirle a la gente de Café Santo Domingo Que nos den ahí un cafecito para que usted se sienta ultra bien con nuestros servicios y con nuestros vecinos también Señores, yo quiero continuar en esta hora con nuestra experta, Fénix Pérez Moya Que es nuestra coach mastermind Ella, generalmente, su ejercicio A mí me gusta, Fénix, siempre decir como toda la cosa que tú haces Pero tú siempre tienes algo nuevo O sea que, lo que está trendy, lo que está viral Es que Fénix es una de las fundadoras en nuestro país de lo que es el mastermind Ella es coach de altos ejecutivos, de gente que está emprendiendo A ella le debemos mucho acompañamiento alrededor de que nuestros negocios Nuestra función laboral de un próximo paso Llegue al trayecto del potencial que debe llegar Entonces, por eso a mí me gusta traer, porque nosotros tratamos de matrinovializar conceptos Que nos ayuden, no solamente en el ejercicio de nuestra relación Sino también de manera integral Hoy estamos hablando de autocontrol El síndrome del burnout también Tú trabajas con eso, Fénix Tú podría como que tomarte un poquito el paréntesis Y decir algunas cosas que tú tienes en tendencia en este momento O me hablas de también los tres días del bootcamp, de la felicidad Muchísimas cosas que tú tienes en el momento Bueno, a final de año vamos a hacer el happiness bootcamp Que es un bootcamp para entrenar al sistema nervioso a sentir felicidad Oye Entonces, es de un fin de semana de mucho trabajo A nivel del sistema nervioso y de la mente O sea que es agotador Pero los resultados son fantásticos Y llevo un acompañamiento de 30 días posteriores Porque siempre hay como un síndrome de abstinencia Siempre hay como una crisisita No en todo el mundo, pero en algunas personas Pero eso nos ayuda a cambiar los paradigmas O sea, mi trabajo siempre va orientado realmente A crear conciencia A hacer un cambio de conciencia A dejar una huella significativa O sea, yo trato como de No con la intención O sea, mi intención es que tú tengas un antes y un después No una cosa de que mágica De que se cambió la vida Y de repente tú eras rubio Y ahora te pudiste con cabello negro No Mágicamente Es, pero sí Que lo que tú y yo trabajemos juntos Y trabajamos juntos Tú lo sabes, Gilberto Ya eso queda trabajado Ya no hay que volver atrás O sea, esto no es un paño con pasta Lo que yo hago Procuro que no sea un paño con pasta Sino que es un trabajo Sin que sea de que invasivos Porque yo trabajo como si yo fuera mi propia clienta Excelente Entonces Y ahora mismo Ya así en la puerta tengo Que comenzamos en un par de semanas El mastermind El mastermind abierto Y este es Para gerentes O sea, ahí yo me voy a especializar un poquito ¿Tú te acuerdas que los mastermind Cuando tú lo hiciste Eran Son bien generales Mixtos Y bien mixtos Y bien Bien eclécticos En cuanto a Aquí es gerentes Gerentes Hablando todos un mismo idioma Ajá Y vamos a hablar de las competencias Que requieren los gerentes Vamos a trabajar Esas competencias A propósito de que le pase Su prueba psicométrica Vamos a trabajar Hablar Directamente de lo que requieren Esos puestos de trabajo Porque Fue que me dice uno el otro día Es que yo lo que estudié Fue arquitectura Yo no soy la mamá de nadie Y bueno Ajá Entonces tiene Qué sé yo Como diez ingenieros Debajo de ella Entonces bueno Tú tenías que ser arquitecta Para llegar aquí Tenías que serlo Si no, no hubieses llegado Pero ahora ya tu trabajo No es ser arquitecta Es ser gerente de esta gente Esta gente Para lo cual tienes que ser arquitecta Entonces Eso me pasa Y ahora mismo tengo varios arquitectos Hombre y mujer Así me ha pasado con los ingenieros Me ha pasado con los abogados Me ha pasado con los médicos Los médicos Me dice uno Tantos años de estudio Y nunca nadie me habló De comunicación efectiva No No soporto a las enfermeras Que es lo que voy a hacer Así mismo Entonces Cosas como que uno dice Pero y la materia que faltaron En la universidad Materia que faltaron A nivel de colegio Exacto Entonces los gerentes dicen Ahora soy el gerente Del encargado De los residentes Por decir algo Que no quiero como evidenciar nadie Porque a mí me llaman los amigos Tú estás hablando de fulano ¿Verdad? Yo pues no Claro que no Yo cambio los géneros Y cambio los nombres Y cambio todo Va tratando de Claro Cuidando la identidad De nuestra gente Entonces Les voy a decir todo A partir de ahora Todo el mundo Exacto Entonces La Este doctor me dice Conchale Ahora yo tengo que lidiar Con esta gente Y yo no puedo Estar atrás de ellos ¿Cómo yo logro Que lleguen a tiempo? Que hagan su cosa Que no se Que no usen más medicamentos Lo que tienen que usar Que no se lleven para su casa La motivación Exacto Del compromiso Entonces así mismo Los financieros también Los de negocio Los de venta O sea Los gerentes Usted Si llegó a gerente Amigo Amiga mía Usted ya no es Lo que usted estudió Usted tiene que ser Lo que usted estudió Más Hay una gestión Administrativa Gerente Es de su posgrado Su phd Entonces venga A entrenarse En esto para gerentes Y en ese entrenamiento Pues nosotros Hablamos de Lo que Lo que nosotros Hacemos En la relación De repente Tú Llega como El soltero A la soltera Y tú decides Es hacer Las paces Con esa Selección Que tú hiciste De ahora Formar Este proyecto Juntos Y pues Si se hace Necesario Nosotros Hacer uso De esa herramienta Del autocontrol Y prometimos Algunos Matriconsejos Para esto Tenemos Nuestra experta Que va a estar Fluyendo Desde esas Desde esos Tips Que te vamos A dejar Como recurso En este día Lo primero es Saber el para qué Como nos decía Fénix ahorita Para qué Que yo quiero Mejorar Para qué Que yo quiero Tener el autocontrol Y se puede Realmente Entrenar El autocontrol Fénix No, no, no Yo soy así Yo estoy volado Yo soy volado No, no, no Si se puede Entrenar un perro Se puede Entrenar usted Aunque hay gente Que le tiene Más respeto A los Pecaninos Que a la gente Pero de esas cuestiones No trabajadas Aquí la diferencia Es que a usted La única forma De entrenarlo Es si usted Lo permite Si usted quiere De otra manera Pues tú sabes Que siempre está En los centros Hay centros Que te entrenan Tú sabes Puro Pero Pero si usted Usted solo puede ser Entrenado Si usted Elige ser entrenado Si usted acepta Ser entrenado Y posiblemente Y convenientemente Mejor si se entrena Usted O usted elige Quién lo va a entrenar En qué cosa Exacto Entonces Saber que si se puede Es lo primero Y lo segundo Sería ser consciente De qué es Cuál es el área En la que me voy a enfocar Para ese autocontrol Es importante Porque muchas veces Hay gente que te dice No, mira Fénix Yo no voy a poder ir Porque realmente Mi pareja no No está en eso Entonces No se va a poder dar Este proceso De mejoría De autocontrol Pero es importante Que tú sepas Que desde que tu filtro Empieza a cambiar Las cosas Comienzan a tener resultados Mira O sea que no hay necesidad De usted ir Obligatoriamente Con su pareja Sino que si hay un proceso Que tú inicias El problema con eso Gilbey Es que pone en riesgo La pareja Porque cuando usted Se casa Usted se casa Con alguien Un ejemplo Que usa Garniel Usted se casa Con alguien Migrañoso Ajá Si a esa pareja Le quitan la migraña Es otra gente Ajá Entonces que Dí que Arranqueme la cabeza Que me duele Tú quieres estar Con esa nueva persona Que ahora no tiene migraña Que ahora tiene energía Que ahora está disponible Que ahora quiere salir Que ahora le gusta bailar Que ahora cocina Que ahora opina Que ahora está siempre disponible O sea tú quieres Esa es tu pareja Que tú quieres Tú sabes Entonces por eso A veces en pareja Toma tanto tiempo Toma la decisión De trabajar Por ejemplo la ira ¿No? Porque a él le gusta pelear Entonces yo me Y si a mí deja de gustar O sea si yo dejo De entrar en su dinámica Pues me va a dejar O yo lo voy a dejar O peor aún Yo lo voy a dejar a él Exactamente O a ella ¿Entiendes? Entonces Ahí hay que ver Exacto Y es un proceso En el cual Ahora usted siempre tiene que ver Por el bien mayor Y por la benevolencia Si en su casa hay violencia Violencia Eso no se puede seguir nutriendo Porque eso genera Un montón de cosas malas Eso es incontrolable Se sale de las manos Pues la verdad es que Lamentablemente Llega este momento Y uno no se quiere ir Pero tenemos Próximos encuentros Con esa querida Fénix ¿Dónde yo encuentro todo eso? Que ustedes dijeron Que va muy rápido Arroba Fénix Pérez Moya Ustedes pueden seguir A nuestra colaboradora Del día de hoy Y de siempre Porque esta es su casa Y ella lo sabe Y lo ejerce Y a ustedes Muchísimas gracias Una vez más Por la sintonía Queda pues En la plataforma De Caranga TV Esta información Que hemos compartido Con ustedes Por favor Vuelvan Y chequen Lo que hemos traído Vuelvan Y recurran A esto Que les hemos regalado En el día de hoy Y no se pierdan Nuestra transmisión No se pierdan Nuestros aportes A través de nuestra página Arroba Matrinoviazgo Y estén en contacto Con nosotros Y envíennos Sus solicitudes Sus temas Sus preguntas Que estamos Para servirles Practiquen El matrinoviazgo El amor se alimenta Día a día Bye bye Chau 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 Chau